Las leyendas rusas, que ya ves que Rusia es un país bastante místico y tiene muchas leyendas, entonces les quiero platicar un poco de esto, vamos a ver. No te tardes porque se queda la mancha. No, más de Rusia en tres. Rusia es un país muy místico y hoy les quiero contar las tres leyendas más famosas del país. Posición tres, Nigurashica. La verdad es que es algo muy chistoso. Yo me sé la historia de que es Santa Claus. Una leyenda que solamente sale en invierno, está a la orilla de los ríos muy fríos en invierno, cuando todo está congelado, se le dice la dama de las nieves, atrae a los hombres con sus poderes, con sus encantos y los congela. Se supone que así castiga a los hombres infieles. ¡Qué pasa el maldito! Algo como una versión rusa de la llorona o de la sirenita que está en el mar y hace esas cosas también. Posición dos, el metro dos, valga la redundancia, ¿verdad? Se supone que en el sistema del metro existe un tal metro dos que fue construido cuando estaba al mando Stalin y es un sistema subterráneo que funciona paralelamente igual que el metro, que el metro normal. Nadie nunca lo ha visto, pero se supone que hay mapas. De hecho, ahorita hay muchos juegos, hay películas, hay historias que se escriben sobre el metro dos. Pero la verdad es que el metro es un lugar bastante, bastante complejo para ir a grabar. Por ejemplo, es muy complicado lograr el permiso. Entonces, seguramente algo han de estar ocultando por ahí, ¿no creen? Posición uno, Baba Llega. Híjole, es un fenómeno, la verdad es que viene del cuento infantil. Es un ser con el que asustan a todos los niños. Siempre te dicen que si duermes mal, que si no comes, que si te portas mal, viene Baba Llega y te va a comer. Es una anciana muy, muy fea, con el cabello canoso, todo esponjado, con una nariz y una verruga horrible en la nariz. Se supone que vuela como en una olla y ya se maneja la olla. Tiene una casita que tiene patas de gallo. Y cuando ella vive en un bosque, entonces cuando viene al bosque le dice Lo que realmente quiere decir que le está pidiendo a la casita que se voltee como con su parte de atrás hacia el bosque y con su parte de adelante hacia la dueña. ¿Qué mitos y leyendas conoces tú? Coméntame en mis redes sociales y lo platicamos. Pero sí tienen comida mexicana que la verdad es que está así, se parece mucho. No tenían tortilla de maíz cuando yo fui, que era muy difícil de conseguir. Pero hay muchos latinos ahí, la gente rusa la verdad es que se la pasa súper bien. Y pues te quiero enseñar a ver si vamos un día. También aquí nosotros tenemos un chef cubano que todo lo cocina desde lejos. Vamos a ver. Te está tirando la onda y aguas con el vertano, ¿eh? Se va a encelar. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estamos afuera del restaurante mexicano Pancho Villa en Moscú. La verdad es que por fuera no promete mucho, pero vamos a entrar y a ver qué tal. Dejar aquí pistolas y puñales. Ándale. Bueno, eso ya se está poniendo más interesante. Ahora sí vamos a ver qué tal. Suena musiquita y todo. Guacamole con mole. Si yo fuera únicamente rusa, seguramente me lo hubieran aplicado. Y este mole lo tomaría por mole mexicano. Pero como yo soy rusa-mexicana, ya sé que eso no es mole, amigos. Igual me lo voy a comer. Ya saben que la comida era lo mío. Amigos mexicanos, les quiero presumir. Mi amigo Chamorrito. Hola, Chamorrito. Frigolito, ¿eh? Siento que después de comer me van a dar ganas de bailar, de bajar la comida. Que le gusta mucho la energía. Es la primera vez de ella aquí en este restaurante. Le gusta mucho el movimiento de la energía y que seguro volverá. Una mexicana, amigo. ¿Una canción mexicana? Una canción mexicana. El cerrito lindo, ¿no? Ándale. ¡Ay, qué belleza! Te necesito un merenguito, ¿eh? Órale, va, va, va. Va, va, va. Vamos. Bueno, yo aquí me voy a quedar. Voy a seguir bailando. Y mientras seguimos en la jugada, adiós. Ah, perdón.